Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Freire. El día de hoy vamos a ir en busca de la nueva look royal de diamante que estará llegando próximamente a Freire Latam. Vamos a ir a otras regiones de Freire. Bueno, en esta ocasión me encuentro en la región de Vietnam. De hecho, acabo de crear recientemente esta cuenta. Si quieres saber cómo crear, pues vayan a ver mi video. Tengo en el canal de cómo crear una cuenta de Freire en la región de Vietnam. Así que vamos a ver, amigos. Vamos a ver, en esta región suelen salir los eventos primero que en las demás regiones. Así que vamos a esta parte de look royal. Miren, amigos, tenemos este skin. Paquete sacerdotes del sol. Miren, amigos, creo que si no me equivoco, amigos, esta skin salió en la incubadora en nuestra región. Y en esta región tú puedes sacar en esta torre, miren, los giros están, un giro, 19 diamantes y los 10 giros, 169 diamantes. Bueno, vamos a ver la nueva look royal de diamantes, lo que venimos. Vamos, vamos a esta parte de acá y vean, amigos, esta va a ser la próxima look royal de diamante que estará llegando a Freire Latam. Paquete rebelión callejera. Esta es la de mujer, amigos. En nuestra región salió la principal que es de hombre. Y como ustedes saben, saqué solamente con un giro. De hecho, tengo un video allí explicándoles, miren. Este puede ser combinaciones insanas, miren, con esta short. La calle fue mi escuela, dice. Súper bacán. Bueno, déjame saber aquí en el comentario qué tal esta nueva look royal de diamante. Ahora, vamos a ver también la nueva look royal de oro que estará llegando a Freire Latam, miren. Creo que esto estaban regalando en nuestra región, si no me equivoco. O salió en algún evento. No estoy confirmando nada de eso. Bueno, ojalá llegue esta skin. A ver qué nomás tenemos en la arma royal. Bueno, tenemos lo mismo. Vamos a ver si sacamos con dos tickets. Nada. Ah, no, no sacamos nada. Ahora, amigos, vamos a ver qué eventos están disponibles en esta región. Vamos a chequear. No tenemos nada bueno. Ah, aquí están las skins principales de hombre, miren. Esperamos un poco hasta entrar. Creo que cuesta diamantes. Si no me equivoco. No, son los emotes. A ver, tenemos este paquete que salió en nuestra región recientemente. Y nada más. Bueno, amigos, eso sería todo. Déjame saber aquí en el comentario qué tal esta nueva look royal de diamante que estará llegando a Freire Latam. Hasta la próxima. Hasta la próxima.